Si no arriesga un huevo, no gana un pollo. Yo pienso que tanto sacrificio, pero ha valido la pena. Y yo sé que va a sorprender a bastante gente. Se van a quedar con la boca abierta. Así dijo antes de partir el púgil chihuahuense Misael Rodríguez, quien rompe con dos sequías. La de 10 días sin ver a México en el podio y la de 16 años sin tener a un púgil mexicano con una medalla. El chino Rodríguez superó al medallista mundial Hussein Abdín de Egipto para asegurar su presencia en el podio carioca. Aún en medio de grandes adversidades, como la inundación de su gimnasio de entrenamiento, botear en el transporte público para pedir recursos, aunque solo recaudó 250 pesos. O pelear por su plaza Brasil sin llevar doctor. Esto dijo al regresar lesionado de aquel torneo. Iba con mis manos muy lastimadas. Después de la pelea entre los entrenadores y mis compañeros, eran los que nos ayudamos ahí con el hielo y masajes de hielo. Todavía recibí una lesión en mi cabeza y no había quien me cosiera ni nada. Pero pues, como te digo, los boxeadores siempre somos como una gran familia y nos echamos la mano entre todos. El de Brasil fue el que me ayudó con eso. Y pues, a pesar de todo eso, nosotros nos vamos a detener. Y a pesar de todo, el chino tuvo el soporte más esencial. Era mi ilusión y eso pues nadie me lo va a quitar. Nadie me va a quitar tampoco las ganas de llegar a ser alguien. Y a pesar de que no hubo apoyos, el de mi madre siempre estaba ahí. Y pues, se la agradezco. Yo pienso que eso también se lo dedico a ella. Y como te digo, vamos a seguir nosotros trabajando porque ella ya me exige la medalla. Entonces, tenemos que seguir por este camino. Katia López, Azteca Deportes.